Bueno, es que voy, ahora si arronte conmigo, atención, lo que traigo, ven, 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 entra, entra sin miedo, cuidado con Lenia, no vaya a ser que arañe un, ah, lo que traigo es lo último, esto es un mensaje para todos los hombres, los que están en casa, atención los hombres, atención la gente de Kendall, Haya Lía, Westchester, atención la gente de Seawater, para todos aquellos que alguna vez han tenido problemas con su esposa porque los han atrapado con las manos en la masa o en otro lugar mejor que la masa, a todos esos hombres, triste arronte, a todos esos hombres que echaron a perder sus matrimonios por no tener una buena contraseña en el celular o por dejar el celular arriba de la mesita de noche, equivocado, levantarse a tomar agua y solo entró el mensaje, chino que estás haciendo, acaba de salir la información de que un grupo de científicos descubrió un gen que es el culpable de la infidelidad. Eso es un descaro, ¿qué es eso? Señores, señores, lo siento, claro, esa es la reacción, la reacción de las cantantes, ¿cuál es? No lo creo, no lo creo, es mentira, pero realmente lo que estamos es enfermos. Sí, sí, de la cara. Déjenme hablar un momentico. Yo me imagino un hombre llegando a la casa tarde hoy que lo cojan con algunas manchas de creyón de labio y que uno le puede decir a su mujer, mi amor, no soy un sinvergüenza, es que nací con un problema genético, yo no tengo la culpa, realmente lo que estoy es enfermo. ¿Ves arronte que sí se podía arreglar este problema? William, ¿tienes fiebre? ¿Y cuál es el nombre? Ahora sí, aunque le duela, aunque liga o la liga, se le va a acabar el pomo de perfume porque... Voy a decir el nombre del gen, RS-334, y no lo tiene Cepce ni Cao. No lo tiene Cepce, tienes fiebre o de Cao, lo tenemos aquí para vivir, a Chicao, a Dios. Tenemos en línea, tenemos en línea al científico, el científico que lo descubrió. El señor, bueno, quiero decirle, esto fue en una universidad de Suecia, y el señor se llama Tom Struhen. ¡Adelante, Tom! ¡Gracias, carichulo! ¡Gracias! ¡Hola, Miami! ¡I love you, Miami! Espera, un momentico, un momentico, un segundito, porque la pregunta es, un momentico, porque yo su idioma no lo hablo. Métele en italiano, que él lo entiende. Pregúntale cómo descubrió este gen. ¿Vuelvo a quedarte cómo me hayas coperto este gen? ¡Esto es muy sencillo! ¡No me lo pregunte, digo! ¡No, yo espero aquí! Imagínate tú, un científico sordo, ¿cómo descubrió este gen? Bueno, nada, estaba yo aburrido en el laboratorio, me estaba tomando una gen, y dije, ¡oh, tengo que descubrir algo que no haya descubierto nadie! Ya, los científicos, como siempre, están originales. ¿Es cierto que este gen es el culpable de la infidelidad? Por supuesto, porque genera una hormona, que es, bueno, es hormona por parte de madre, pero a la vez es prima hormona de la célula madre de la prima de su mujer. Señor, esto parece una telenovela, de esas que, donde todo el mundo al final es familia, realmente, en vez de un gen. Pero, ahí es donde está el problema, que en medio de todo este relajo es donde se forma la infidelidad y la falta de respeto. Bueno, la pregunta que nos hacemos, Fofi, Willy, Amedardo, nuestro Michel, y también nuestro bajista, y por supuesto, nuestro arronte, ¿por qué el gen se llama RS334? Bueno, el gen solamente se llama RS, el número que viene después depende de las veces que haya sido infiel. Yo soy RS medio. ¿Usted? Y usted, por ejemplo, es un RS12. Ah, RS12. No, 12 no, una o dos veces que ha tratado, pero no ha podido. Bueno, en fin, está bien, está bien, vamos a dejar esta conversación para otro día, porque realmente hay mucho público que está interesado en este instante, pero tenemos una doctora que está con nosotros, la doctora en genética. La prueba, 221, para poder saber, no, ¿cómo me vas a decir que no, si ya te tenemos en cuarentena? No, 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 ven acá, ok, Fofi, más que un gen, es un gen tío de gente, lo que debes haber tenido, ven acá. No, 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 ven acá, ven acá. No, no, ven acá, doctora, doctora. Vamos, vamos a ver los falsos, todas mentiras, estamos aquí haciendo el experimento para poder saber. PASAR CON LA PERSONA QUE PUEDAN PROBAR QUE HAN SIDO INFIELES. PASAR CON LA PERSONA QUE PUEDAN PROBAR QUE HAN SIDO INFIELES. TODAVÍA NO PUEDO DECIRTELO PORQUE HAY UNA ENMIENDA QUE NO LO HA PROBADO. ESO ES TREMENDA SUYA. TREMENDA EMMIENDA SUYA QUE UNO NO. DOCTORA ANA GEN MÉNDEZ. NO SÉ QUE VA A PASAR DESPUÉS DE ESTO PERO ESTABA SERVIDO. ¿QUÉ TE PUEDO DECIR? HAY UNA EMMIENDA QUE NO LO APRUEBA. SI TÚ QUIERES YA ME PUEDO Y YENDO. Y NO MIRO MÁS A QUE TÚ ME LLAMES. NO. UNA EMMIENDA. ¿QUÉ TE PUEDO DECIR? LA COSA SE VA A PONER FEA. LA COSA SE VA A PONER FEA. UNA EMMIENDA. 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 NOSOTROS NO TENEMOS LA CULPA DE TENER UN GEN QUE NOS HAGA SER INFIELES. UNA EMMIENDA. 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 Si usted acaba de sintonizar en este momento Fue descubierto que los hombres Tienen un gen para ser infieles Y es este, el RS334 Una exclusiva mundial ¿Usted viene a proponerme algo? No, yo lo conozco a usted hace mucho tiempo Ya yo habité en ese pueblo Pero yo lo saqué Yo lo saqué Mírame a mí, mírame a los ojos Piensa que soy un hipnotizador No te voy a que no, la lengua no Mira lo que tienes alrededor Y esas niñas No, esas son compañeras de trabajo Compañeras de trabajo No quieres hacer un cambio en tu vida Tienes arronte Señor, tengo el happy hour Hoy con Belki, con José Feliciano Con Roberto Torres Y con un programa que usted No puede perder